y el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden entrar y salir del modo dfu en su iphone 6s en caso tal de que tengan este dispositivo es muy sencillo y tiene muchas ventajas bueno chicos para poner nuestro iphone 6s en modo dfu lo único que tenemos que hacer es presionar los botones físicos vamos a presionar el botón de power que es este botón que tenemos aquí en el lateral que es el botón donde nosotros bloqueamos el teléfono y también vamos a necesitar presionar el botón de inicio el botón de home que es donde está el sensor de la huella dactilar esos dos botones nosotros vamos a presionarlos al mismo tiempo tenemos que presionar al mismo tiempo el botón de power y también el botón de home los dos al mismo tiempo hasta que el dispositivo se reinicie esto lo vamos a hacer por unos segundos y posteriormente cuando el dispositivo se apague o tenga la pantalla en negro vamos a soltar el botón de power es decir mientras los tenemos presionado lo vamos a soltar de esta manera para que de esta forma mientras tenemos todavía el botón de inicio presionado que se coloque en lo que viene siendo el modo dfu entonces voy a entrar en modo dfu de esta manera es decir primero vamos a presionar estos botones el botón de inicio y el botón de power al mismo tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, soltamos el botón pero mantenemos presionado todavía el botón de home y listo chicos y aquí estamos en modo dfu el modo dfu es esta pantalla negra que aparentemente pues hace que el dispositivo se vea apagado pero realmente está en modo dfu estar en el modo dfu es bastante útil porque si nosotros necesitamos restaurar con itunes a la hora de ejecutarlo y tener nuestro dispositivo conectado en modo dfu aquí nos los va a detectar en modo recuperación de esta manera nosotros sin ningún tipo de problema y sin ningún error vamos a poder restaurar nuestro dispositivo actualizarlo mediante itunes eso sí previamente traten de tener una copia de seguridad hecha a la hora de hacer una restauración porque si no van a perder toda la información ahora si lo que quieren es salir del modo dfu porque lo colocaron de esta manera por accidente les muestro a continuación cómo hacerlo aunque esté con la pantalla negra pueden observar que si presiona el botón de power no enciende lo que tenemos que hacer para salir de este modo dfu es presionar el botón de home y el botón de power al mismo tiempo esto lo hacemos por unos segundos hasta que el dispositivo encienda si no enciende lo que tenemos que hacer es soltar el botón de power para que de esta manera pueda encender y ahí como pueden observar ya se ha salido es muy sencillo porque a la hora de encenderlo solamente tenemos que presionar ambos botones al mismo tiempo los botones al mismo tiempo